Nada que ver con la común historia Nadie me quiere todas esas cosas Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa Por darle un buen colegio, multiplicó las obras ¿Cuál sería el instante? ¿Quién le enseñó estas cosas? ¿Cuándo probó la muerte y amaneció entre sombras? ¿Qué te puedo dar? ¿Que no me sufras? ¿Qué te puedo dar? ¿Que no te hundas? ¿Qué no vea en tus ojos reflejos de cristal? ¿Qué me mata tu angustia? ¿Qué me puede tomar? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué me mata tu angustia? Quiso ayudarle sin saber ni cómo Y aunque no pudo fue vendiendo todo Pero todo era poco para un saco sin fondo Un golpe a una farmacia, algún pequeño robo Ya de vuelta en la casa del hospital sabía Que más pronto que tarde la herida se abriría ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Con la prudencia que da la locura Busco los datos, aclaro sus dudas Con un último esfuerzo Le compró la más pura Y al mirarle a los ojos Se le borró entre brumas Él creyó que soñaba En el fugaz instante En que acabó su tiempo Abrazado a la madre ¿Qué te puedo dar? Que no me sufra ¿Qué te puedo dar? Que no te humildas Que no vea en tus ojos reflejos de cristal Que me mata tu angustia Que no te humildas que me puede tomar ¿Qué te puedo dar?